y están acá en la doble l no es la de allá no Acá Dale No No, no, no tiene porque mi hermano vive que no porque no juego con gente que no conozco Amor de radio Bué, dale Gente, bien, realmente Ah, ese es el de la derecha, ¿lo viste? Uuuuh ¡JJJJ! Uuuuh Ya no me... no va a jurar ¡Oh, dale!